Suban, suban todos, se acompañan. Suban, suban todos, se acompañan. Suban, suban todos, se acompañan. Suban, suban, suban. Suban, suban, suban. Suban, suban, suban. 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 ¡Garra! ¡Garra! No, no vale ¡Klejito! ¡Garra! ¡Garra! ¿Qué mierda hacen? 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 ¡Cuidado! ¡Acá más dejo, un co! ¡Bacá, bajá, tranquilo! ¡Qué vale! ¡Está apagado, está apagado! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Adiós! ¡Tranquilo! ¡Sincerrado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Facado! Dale, despejen para adelante Alarga, dale A la guerra Dale, dale Dale, dale Dale, dale De atrás, Marqués De atrás ¡Carol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juega, juega, juega Juega, juega Juega, juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega, juega Juega, juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega Juega, juega 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 Juega, juega Juega, juega 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 Juega, juega 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 Juega, juega Juega, juega Juega, juega 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 Juega, juega Juega, juega 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 Juega, juega 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 Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega Juega, juega Juega, juega 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 Juega, 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 juega Juega, juega Juega Juega, 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 juega Juega, 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 juega Juega, juega, juega ¡Suscríbete al canal! ¡Sigala, Marca! ¡Sigala, sigala! ¡Aquí arriba, corrió! ¡Tocala, tocala! ¡Tocala! ¡Tocala! ¡Aca! ¡Vamos, bruto, bruto! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Cuántos quedan? ¡Ceis! ¡Vale, dale, dale! ¡Vueltan, vueltan! ¡Vuelta, vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Vamos, vuela! ¡Va, vuela! ¡Vacá, acá! ¡Bien, justo! ¡Lososos! ¡Bien! ¡Date ahí! ¡Date ahí! ¡Date ahí! ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¡De otro lado! ¡Dale, dale! ¡Bien, terro! ¡Vale! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Booooool! ¡Booooool! Tomi, ¿todo cambió? ¿No hay cambio? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tucho el auxilero! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Tranquilo! ¡Me voy a llevar a la casa Nevele! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Baje! ¡Saque, saque, saque! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Llvatelo! ¡Mierda, no! ¡Mierda, dale! ¡Es la pirota! ¡Llevo! ¡Acá! Parado, parado Pase, dale, dale Dale, dale Dale, dale Te va, te va, te va, te va, Juanjo Parado, parado Eh, eh, eh Vamos, 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 sali, sali Ok, vamos, sali Ok 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 Mira, mira �ronx P visto ¡Suscríbete al canal! ¡Listo tuyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!